Hola a todos, soy Martín Guillén del proyecto Kichariñan. Hoy nos encontramos en la hermosa región de Huancabelica, específicamente en la provincia de Churcampa, en el distrito de la Merced. Estamos a punto de embarcarnos en una emocionante aventura para descubrir la Ciudadela de Tunquisilla, una antigua ciudad que posiblemente fue utilizada para las investigaciones agrícolas por parte de los chancas. Esta joya arqueológica está ubicada a tan solo 8 kilómetros de la Ciudadela de Torongana. Nos brinda la oportunidad de sumergirnos en la fascinante historia de la cultura chanca. Prepárense para explorar este sitio arqueológico y disfrutar de la rica cultura de la región huancabelica. Comenzamos nuestro emocionante viaje en la hermosa ciudad de Churcampa, desde donde nos dirigimos hacia el encantador distrito de la Merced, a tan solo 30 a 40 minutos de distancia. Después de disfrutar de sus pintorescas vistas, nos adentramos en un trayecto de aproximadamente dos horas para llegar a la Ciudadela de Tunquisilla. Durante nuestro recorrido nos maravillamos con los paisajes que nos rodean, majestuosas montañas que se alzan en el horizonte y valles verdes que nos invitan a explorar. Cada momento del viaje es una oportunidad para apreciar la belleza natural de esta región. Nos sentimos conectados con la grandiosidad de la naturaleza. Durante nuestro apasionante viaje a Tunquisilla tuvimos una anécdota que nos dejó con profunda impresión. Resulta que subestimamos la cantidad de agua que necesitaríamos para nuestra expedición y nos encontrábamos sedientos en el camino. Sin embargo, los amables lugareños expertos en la zona nos mostraron un fruto silvestre llamado Zacapa, que resultó ser una verdadera salvación. Este fruto nos permitió saciar nuestra sed y continuar con nuestra ruta. Fue un momento de conexión especial con la naturaleza y el agradecimiento por la generosidad de la gente local. A partir de este momento, todos llevamos nuestra Zacapa para saciar nuestra sed durante todo el viaje. Las edificaciones en lo más alto de las montañas eran estratégicamente para los chancas, ya que se les permitía tener una mejor defensa ante posibles ataques y también les brindaba una vista panorámica de la región. Estas construcciones incluían fortalezas y centros ceremoniales, así también estaban hechas principalmente de piedra. La arquitectura chanca se caracterizaba por ser simple y utilizar principalmente piedra como materia prima. Las construcciones carecían de una planificación precisa y tenían formas circulares como muros en cilindro. Además de las fortalezas y centros ceremoniales, también construyeron templos y viviendas. La importancia de las edificaciones en lo más alto de las montañas y la experticia de los chancas en la construcción de andenes radica en su capacidad para adaptarse al entorno geográfico y aprovechar los recursos disponibles para asegurar su defensa y sustento. Mientras nos adentramos a la ciudadela de Tunquisillas, nos sumergimos en una profunda reflexión sobre la importancia de rescatar y preservar este valioso patrimonio arqueológico. Nos damos cuenta de que estas ruinas son testigos silenciosos de la historia y de la cultura de los chancas. Es fundamental que las autoridades regionales se comprometan activamente en la conservación de este sitio y promuevan investigaciones para desentrañar más sobre la cultura chanca y sus legados en esta ciudadela. Solo a través de las investigaciones y del cuidado adecuado podemos comprender plenamente la importancia histórica y cultural de este lugar y transmitir sus valores por generaciones venideras. Explorar la ciudadela de Tunquisillas es adentrarse a un mundo lleno de misterios y maravillas. Cada rincón guarda historias y secretos por descubrir y es oportunidad para sumergirse en la grandeza de la cultura chanca y su legado arquitectónico. Señor alcalde, ¿qué paraje nos encontramos? Nos encontramos en Tunquisillas, en la jurisdicción de la Comunidad Campesina de la Comunidad Campesina, Jazir. Sí, porque muchas veces por acá hemos pasado, pero nunca hemos rescatado, ¿no? Y mayormente acá paramos animales y nadie se ha preocupado por el tema de turismo, ¿no? Entonces, hoy día era nuestra visita para conocer el lugar, pero vamos a trabajar para intervenir en la Comunidad de Cultura. Bueno, y a la vez felicitar, ¿no? El hecho de que usted nos haya acompañado en esta expedición, de poder conocer este hermoso lugar que, por qué no decir, una ciudad más está siendo descubierta y con la presencia de usted, pues, es darle mayor realce, mayor importancia al turismo en nuestra región, Huancabelica y también, pues, en la provincia de Churcampa. Tenga por seguro que si este proceso de gestión que haga más adelante va a tener frutos, ¿no? Porque este es un lugar bastante interesante para el turismo de aventura, el turismo vivencial, por ejemplo, ¿no? Donde al turista, ya sea extranjero o nacional, implique el hecho de poder compenetrarse con la naturaleza, con la población y disfrutar de todo lo que estamos viendo. Ya está. Ya está, mira, está en su, cintura, ¿no? Ok. Una vez que nos cruzamos los lumbrales de la Ciudadela nos adentramos en un mundo fascinante de historia y misterio Descubrimos que los chancas fueron una civilización pre-inca que experimentó un notable auge urbanístico en la región A medida que exploramos las ruinas milenarias nos maravillamos con la majestuosidad de su arquitectura y nos sumergimos en la vida cotidiana de esta antigua civilización Cada paso que damos nos revela nuevos detalles y nos permite apreciar la grandeza y sabiduría de los chancas Es como si el pasado cobrara vida ante nuestros ojos y nos sentimos privilegiados de poder ser testigos de su valioso legado cultural Cada descubrimiento nos acerca más a comprender la riqueza y la complejidad de sus antiguas civilizaciones y nos llena de admiración por su ingenio y creatividad Ahora estamos en el tercer nivel Hemos pasado dos óvedas, dos niveles a la parte inferior Estamos en la posible plaza del tercer nivel Es interesante porque aún no se ha investigado de todo el desarrollo de esta cultura Los chancas también utilizaban sistemas de riego sofisticadas para asegurar el suministro de agua a sus cultivos construían canales y acequias para llevar el agua desde fuentes cercanas como ríos y manantiales hasta los campos de cultivo Este ingenioso sistema de riego les permitía mantener sus cultivos en condiciones óptimas incluso en épocas de sequía Los chancas también practicaban la rotación de cultivos y el descenso de tierras para mantener la fertilidad del suelo Alteraban los cultivos con diferentes parcelas y dejaban descansar algunas áreas para permitir que se recuperen y renovar los nutrientes del suelo La agricultura fue una parte fundamental en la cultura chanca Los chancas eran expertos agricultores y aprovechaban el máximo de los recursos naturales en su entorno para cultivar alimentos y asegurar su sustento Una de las técnicas agrícolas más destacadas de los chancas era la construcción de andenes y terrazas agrícolas en las laderas de las montañas Estas terrazas permitían aprovechar el máximo del terreno inclinado evitando la erosión del suelo y facilitando el cultivo de una variedad de productos Los chancas cultivaron una amplia gama de cultivos como maíz, papa, quinoa, frejoles, calabazas y diversos tipos de tubérculos Los chancas eran expertos en la técnica de andenería que consistía en la construcción de terrazas escalonadas en las laderas de las montañas Estas terrazas permitían el cultivo de diferentes tipos incluso en terrenos inclinados lo que era fundamental para su subsistencia La agricultura era la actividad central de la vida de los chancas y su éxito en este campo les permitió desarrollar una sociedad próspera Su conocimiento y dominio en las técnicas agrícolas les permitió enfrentar los desafíos en su entorno montañoso y aprovechar el máximo de sus recursos disponibles Es fascinante aprender de la agricultura chanca cómo esta civilización preincaica fue capaz de desarrollar sistemas agrícolas tan avanzados y sostenibles Su legado en este campo es un testimonio de su ingenio y adaptabilidad frente a los entornos naturales Muy buenas tardes Mi nombre es Robert Chipana Enciso Soy el alcalde del Instituto de la Merced Quien se encuentra en este lugar, en el lugar Tunquisia viendo los lugares arqueológicos para hacer estudios correspondientes a los años sucesivos Es vital, en primer lugar, visitar este lugar hermoso, Tunquisia que aún este lugar turístico a partir de hoy día vamos a trabajar con los profesionales y así mismo tema del turismo para que lleguen más visitantes a conocer este lugar porque es un lugar muy hermoso que estamos en el mismo lugar Tunquisia que muchas veces hemos pasado por estos lugares pero nunca la población se dio cuenta Acá había restos arqueológicos, casas, construcciones y bueno pues eso hemos encontrado hoy día quedan invitados pues hermanos paisanos de los diferentes lugares visitar al distrito de la Merced a una hora este lugar Muchas gracias A medida que nuestra emocionante aventura llega a su fin nos despedimos de la ciudadela de Tunquisia con recuerdos inolvidables grabados en nuestros corazones nos ha dejado una valiosa lección de gratitud hacia la naturaleza y nos ha recordado la importancia de preservar este importante centro arqueológico Es momento de hacer un llamado a la acción instando a las autoridades regionales y nacionales a tomar medidas para rescatar y proteger esta ciudadela y que se promuevan investigaciones para seguir desentrañando los secretos de esta antigua ciudad Ahora lo que nos toca volver una travesía de esas para llegar a la carretera ¡Qué bello lugar! Estamos en compañía de... ¿Cuál es su nombre nuestro? Lucio... ¿Dulcio qué? Lucio Tapara Cóndor Lucio Tapara Cóndor que nos acompaña en esta oportunidad junto con el alcalde También tenemos al amigo Carlos Saxa Santos cuatro personas que hemos venido en esta travesía acompañado del alcalde del distrito de la Merced En esta oportunidad pues hemos venido recorriendo todo este espacio Una ciudadela antigua con andenes las cuales son bastante conservadas en la actualidad El gobierno regional como también provincial y por qué no nacional se interesa en estos espacios, ¿no? Ayudan a los gobiernos locales a poder promover estos sitios arqueológicos que lamentablemente no son difundidos Pero bueno, ahora estamos con el alcalde y con los funcionarios quienes se han tomado el tiempo de poder venir in situ a este lugar acompañándonos en esta travesía Quiero expresar mis más sentidos agradecimientos al alcalde del distrito de la Merced de Hasil Lover Chipanenciso por acompañarnos en esta emocionante aventura Su presencia ha generado una gran expectativa y preocupación para promover el turismo en el distrito de la Merced También quiero agradecer a mi querido padre Gregorio Guillén y mi madre Natividad Huercaya por su confianza en mí y su apoyo incondicional Por último, quiero agradecer al proyecto Kichariña que ha sido una parte fundamental en mi crecimiento personal Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura Si te ha gustado nuestro video no olvides darle like y suscribirte para más contenidos de viajes y aventuras Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!